Esto es Ecléctico Radio. ¿Qué quieren? En esa época crecí. A ver, antes de empezar este capítulo o este episodio, quiero enviarle un fuerte abrazo a mi amigo José Ochoa. Poco de explicación, no hemos grabado, no había grabado y no hemos podido tener capítulos por diferentes motivos. Uno de ellos, lamentablemente, la mamá de nuestro querido y adorado Pepe partió. Yo le mando un abrazo enorme, enorme a mi amigo José. Sabes que cuentas conmigo, hermano. Y bueno, han sido momentos también difíciles para él. Espero que todos le manden por ahí un abrazo, un comentario de apoyo, de ánimo. Bueno, entonces han pasado varias cosas, entre que su mami se puso mal, después ya estuvo un poco mejor, y luego desgraciadamente falleció, y luego yo me enfermé, vinieron las vacaciones, y me replanteé también muchas cosas, han pasado muchas situaciones. Y en este capítulo del podcast quiero hablar un poco acerca de algo que para mí es muy importante. Y de una persona que es muy importante en mi vida, que es mi papá. Mi papá el pasado 20 de abril cumplió 90 años. Y la verdad, 90 años se dicen fáciles, pero híjole, todo lo que no ha visto, todo lo que no ha pasado. El año pasado, casi hace casi un año hablábamos de que él estaba mal. La verdad, yo pensé que ya no la contaba mi viejo, la verdad lo vi muy mal. Y por ahí, ahí sigue, ahí sigue con sus dolencias, su edad y sus enfermedades, pero a veces bien, a veces mal. Y yo no soy mucho de hablar de mi familia, pero en este caso creo que es importante darle honor a quien honor merece. Mi papá ha sido una persona que es difícil en su trato, fue difícil en su trato. Es un papá cariñoso, pero su manera también. Nació en 1932, creció en los 40, 50, con diferentes mentalidades, diferentes maneras de ver el mundo. Cuando yo nací, él tenía casi 46 años. Entonces, la diferencia de edades entre nosotros, el yo ser un veinteañero, él a los 60, pues no fue fácil. Sin embargo, me gusta platicar con él, escucharlo y valorar todo lo que me enseña en sus charlas, todo lo que aprendo escuchándolo. Ha sido un pilar en mi vida, no solo por ser mi papá y no solo por ser como fue, bueno o malo, cosas buenas y malas que vivimos. Sino porque es una persona, tiene a veces las palabras correctas y no las esperas. Todo lo que ha sucedido en estas semanas también me ha hecho reflexionar y entender que en algún momento mi papá ya no va a estar. No es fácil, nadie está preparado. Puedes estar consciente. Él está enfermo y sé que en algún momento su enfermedad va a ser que él ya no esté. Cuando platico con él y me cuenta acerca de cómo creció, cómo vivió, cómo fue su infancia, su adolescencia, todo lo que hizo. Me cuenta cómo era el México de esos años. Todos los cambios que ha visto a lo largo de este tiempo. Me hace estar un poco más cerca de él, me hace también estar un poco más cerca de su visión del mundo. Repito, no siempre comparto la manera en que él ve el mundo. Sin embargo, agradezco tenerlo para poder platicar con él todavía. Agradezco que esté aquí, que a veces venga y me vea y estemos platicando. En la mañana del día que estoy grabando esto, yo andaba malillo del estómago, desde ayer andaba mal del estómago. La mañana vino, platicó conmigo, me vino a ver. Estos últimos años de pandemia lo han afectado mucho. Él era una persona que a sus 88 años todavía salía, subía, bajaba. Esta pandemia lo ha recluido un poco más en casa por la situación de la pandemia y también por su edad. El año pasado, repito, pues se puso mal. Eso lo ha vinado bastante. Sin embargo, la verdad, escuchar sus experiencias, escuchar sus vivencias, platicar con él ha sido o es uno de los mejores regalos que puedo tener en la vida. Yo tengo la ventaja de que no voy a decir, ay, que yo no me llevaba bien con mi papá. No, nos llevamos bien, tenemos diferencias como todos, pero en algún momento lo voy a extrañar. Agradezco que haya cumplido 90 años, que esté aquí dándonos lata, como decimos. Que siga preocupado por sus hijos y sus nietos. Lamento que sus otros hijos no tengan la visión de saber que su papá está aquí, o no todos. Pero mi hermana y yo tratamos de darle una buena calidad de vida. Es una persona mayor y ya saben, las personas mayores luego son un poco necias y él siempre ha sido muy necio. En verdad siempre ha sido muy necio, pero pese a todo, estamos juntos, nos estamos cuidando. Y 90 años, pues, no son fáciles. Yo le agradezco a la vida que él siga aquí. Le agradezco a la vida que siga platicándome sus anécdotas, sus historias. Y, pues, ¿qué puedo decir? Ha sido un viaje gratísimo, mis 44 años a su lado. Han sido muy gratos. Este era un pequeño podcast, así pequeñito, para poder felicitar a mi papá. Que digo, lo hice en su momento, el suyo cumpleaños. Pero también reconocer el valor de su vida y de lo que ha influido en la mía. Mucho de lo que hago también es porque siempre me inculcó que siguiera y quisiera lo que me gustaba. Él en algún momento de su vida quiso ser pintor, dibujante, y no lo dejaron. Desciende de una línea de una familia humilde, pero que sí se enfocó mucho en el trabajo. Fue padre joven, como en esa época, en esa época en la que en los 50s él se acostumbraba a ser padres jóvenes. Y ha vivido muchas cosas y ha enseñado tantas cosas que vale la pena un reconocimiento. No por su cumpleaños, sino diario, a todo el esfuerzo que hizo para tenernos bien. Tener a sus hijos bien, de alguna manera, con ellos o sin ellos, cerca de ellos o no. En el caso de mis hermanos y en el caso de mi hermana y mío, bueno, pues siempre ser un padre presente, preocupado, que Dios que da la vida por sus hijos si es necesario. En verdad agradezco tenerlo y en verdad agradezco que esté aquí. Y para todos aquellos que ya no tienen a sus padres con ustedes, piensen que el tiempo que estuvieron fue maravilloso. Con cosas buenas y malas, como todo en la vida. Perdonen las malas y siempre, siempre recuerden las buenas. Aprendan de las cosas malas, pero siempre valoren y atesoren los momentos buenos. Me despido de este podcast, fue un poquito más personal, quise hacerlo así un poco más personal. No olviden seguir a José Ocha en sus redes sociales, no se me iba a olvidar, claro que nunca se me iba a olvidar. Hermano, te quiero, te abrazo. Y a todos los que en este tiempo han sufrido pérdidas, no olviden nunca a sus seres queridos. Esto fue el podcast, aquí por Ecléctico Radio. Hasta siempre. Esto fue Ecléctico Radio. Muchas gracias por escucharnos.